Y como decimos siempre en Vitrina Trendy de apoyar nuestros emprendimientos. Elizabeth, bienvenida a Vitrina Trendy. Muchas gracias Beatriz. Encantada de tenerte aquí y de saber que esta vez tu colección de fin de año viene unida a un propósito tan especial como es el de la sororidad y el de apoyar a una fundación tan especial y querida por nosotros como Moda y Flores. Así es, quisimos este año sacar una colección con una intención más fuerte, no solamente como enfocándonos full en la moda, que obviamente todas las mujeres nos encanta y queremos siempre vernos muy lindas y muy hermosas y estar siempre con la última tendencia. Pero quisimos también que esta colección tuviera un detrás muy fuerte y algo muy lindo que es la sororidad, buscando que entre todas nos dejemos de criticar, de envidiarnos y que nos apoyemos siempre, nos alegremos por los logros de las demás. Porque es muy bonito entre mujeres apoyarnos, reconocernos como iguales, pero también como romper de una vez por todas ese mito que nadie le da tan duro a una mujer como otra mujer. ¿Por qué no nos miran a las otras, a las mujeres que nos estamos apoyando, que nos respaldamos, que nos admiramos? Porque yo creo que somos muchas más. ¿Cómo es tu vivencia, por ejemplo, en tu trabajo, Yair? Pues la verdad, yo veo que las chicas con las que yo trabajo en el medio, creo que el medio del modelaje ha sido bastante estigmatizado. Sí. Y es totalmente diferente. Yo veo solidaridad, veo... Con pinchería. Con pinchería entre las chicas, de verdad. Pienso, siempre que escucho a las personas hablando de esto, digo, como están equivocados, si se tomaran el trabajo de conocer a la gente un poquito más allá de una foto, de sus redes sociales, yo soy un partidario de que no solo las mujeres tienen que apoyarse entre sí mismas. Es que bueno que todos lo pudiéramos hacer, que fuéramos por el mundo con la libertad de vivir como queramos sin tener que ser señalados, aceptándonos primero a nosotros mismos. Por eso cuando encuentro que la moda, más allá de un vestido, más allá de una camisa, de un pantalón, tiene un sentido, como lo que nos estás presentando hoy acá. Lo encuentro tan bonito, tan profundo, tan real, porque realmente tiene esa intención de ser real, de hacer que las mujeres sientan cuando se ponen un vestido que tiene una intención y una misión, más que una prenda, tengan un compromiso. Exacto. Y tengan ese presente de saber de, yo me compré este vestido que aparte se me ve divino, me queda lindo y estoy ayudando por, con esto, con solo tenerlo puesto, estoy ayudando un poco más a otra obra. Así es, nosotros en Agustina nos enfocamos mucho en diseñar prendas que vayan mucho con la esencia de la persona, o sea, que una persona de verdad mire una prenda y diga, yo me identifico con esta prenda, yo me la pongo y me siento yo, me siento feliz, me siento tranquila, me siento cómoda, salgo y me siento linda, y eso es lo que irradiamos en todo momento. Y me siento, por ejemplo, con una pieza especial y con color como esta que acabas de tomar, Yair. Esta pieza, lo quiero hablar nuevamente, cuando veo en un vestido, me acaba de llamar mucho la atención, esos hilos de lurex. En la tela, que dan un brillo, que hablan de una feminidad, de una suavidad, este vestido con este corte romántico, que parece como, es una reinterpretación de un jardinero, de un vestido de corte jardinero. Mira, yo lo estoy viendo, lo encuentro súper bonito, no voy a decir el valor, pero aparte siento que es tan cercano en precios a que las personas digan, los voy a visitar, los quiero conocer, y aparte quiero la pieza, que eso es lo que le encuentro en este momento más sentido. Es muy importante también ese valor real. Sí, que la gente sepa que nosotros en Medellín, en Colombia, en el mundo, se está produciendo moda, que aparte de ser bonita, que está bien hecha, que tiene una buena curaduría en la factura, por ejemplo, es cercana en precios y decir, es que la moda no está tan lejana de lo que soy yo como persona, a lo que puedo acceder económicamente para comprármelo. Felicitaciones. Muy bien por ti. Muchas gracias. Ese es uno de los objetivos de la marca, Elizabeth. Pues sí, realmente nunca hemos sentido que somos una marca costosa, sentimos que es una marca también que se presta mucho para regalar. Ahorita, pues en esta época que todos queremos dar un regalo, un detalle, algo que de verdad la persona que lo reciba sienta ese amor con el que uno lo da. Entonces, son prendas que buscamos en este momento apoyar mucho, mucho y estamos hablando mucho de Yo Regalo Colombiano, porque, o sea, es el momento en que nos demos cuenta de toda la capacidad y todos los emprendimientos tan lindos que tenemos en nuestro país. Entonces, el precio es un precio que se adapta mucho para que también puedas hacer un obsequio muy especial. Qué rico, qué rico pensar en siempre regalar y en honrar a otras personas de alguna manera con un significado importante con el diseño colombiano y el diseño local. Elizabeth, tenemos aquí unas imágenes que tú nos compartiste sobre las propuestas de la marca y los nuevos diseños. ¿Podemos hablar de esta propuesta? Claro que sí. Por ejemplo, acá vemos, yo no traje ese vestido, pero es un vestido con estampado pitón. De hecho, pues el vestido se vende solito con, pues es de tiritas y se vende solito. Pero en las fotos quisimos sacar la propuesta con camiseta porque muchas mujeres se acercaban a nosotros y nos decían, es que no me gusta mostrar los brazos, esta parte de mi cuerpo, no sé qué. Entonces, son propuestas que les tenemos como para que miren que es que yo me puedo poner este tipo de prenda, pero le puedo combinar con otras prendas, ocultando un poquito de pronto o disimulando esos lugares que no queremos de pronto como mostrar tanto. Y aquí vemos también chaquetas en las imágenes que hacen parte de tu nueva colección y de toda la propuesta, Agustina. Sí, tenemos blazer, tenemos kimonos, tenemos faldas, tenemos crop tops con los que pueden combinar las mismas faldas. Nos encantan los maxi vestidos, entonces también sacamos muchos, muchos de los maxi vestidos. Prendas que podemos usar como con un estilo boho, como lo tengo puesto yo en este momento, pero que son prendas que también podemos usar perfectamente para la playa, con unas plataformas y un sombrero y unas gafas que dan divinas y perfectas. Entonces, son prendas que también pensamos muy versátiles para usar en muchos tipos de lugares, en muchos tipos de ocasiones y sí, para todo momento. Qué bonito. Y Elizabeth, quería saber, toda la confección y la producción es todo local. ¿Cómo es este proceso de encuentro con las personas que confeccionan las prendas? Y especialmente en tiempos de pandemia, que doy fe de que tú en todos estos meses no te quedaste quieta ni un solo día y siempre estabas creando nuevas estrategias para seguir cerca de tu clienta y tu consumidora. Así fue. Este año de verdad que la palabra de moda, reinventarse, todo el año estuvimos sacando muchas estrategias, kits que le sirvieron mucho a nuestros clientes en los momentos, por ejemplo, del Día de la Madre. Con el gel antibacterial y el tapabocas. Sacamos kits de antibacterial, con tapabocas, con una frase bonita en la camiseta que nos daba ese aliento. En este momento tenemos unos kits navideños súper lindos también, pues, como para apoyar la temporada. Bueno, y lo que me decías, sí, o sea, 100% local. Obviamente, pues, hay telas importadas, pero todo el proceso de confección, de patronaje, la persona que nos hace las muestras, todo, pues, es apoyando también no solamente, digamos, los emprendimientos como tal, sino el detrás de lo que hay de los emprendimientos. Yo tengo una profunda admiración por todos estos chicos que hemos visto desfilar en nuestros últimos programas, porque son jóvenes, cuando hablamos, yo, de verdad, yo quisiera no tener que volver a hablar de la pandemia, pero es algo tan presente y tan constante que quisiera no tener que volver a pronunciarla, pero ahí está. En estas épocas, admiro profundamente a todos estos chicos, los veo cada vez más jóvenes, pasar por acá, contarnos su experiencia, cómo se renovaron, cómo se reinventaron, cómo han trabajado para no desaparecer, y cada que veo sus propuestas me conmueve, pero me conmueve de emoción de saber lo admirables que están siendo, lo tenaces y los berracos. Lo apasionados. Lo apasionados que están siendo por la moda y por sus proyectos. Claro que sí. Desde aquí toda la admiración, Elizabeth, para ti, para tu grupo familiar, por este trabajo y cómo siguen adelante y dicen, ah, no, hay nueva colección. Es que ha sido un año distinto, sí, pero tenemos nuestra nueva colección. Así es, Beatriz, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. ¡Suscríbete al canal!